Ejército TV, todo por la patria. Nosotros, los miembros de la Junta Directiva Provisional de Azorenac, en nombre de los oficiales en la honrosa condición de retiro de nuestro glorioso Ejército de Nicaragua, organizados en la Asociación de Oficiales en Retiro del Ejército de Nicaragua, Hermanos de Armas Caídos, Azorenac, saludamos y felicitamos a los jefes, oficiales, suboficiales, sargentos, marineros, infantes de tropas navales y trabajadores auxiliares, en el 42 aniversario de la fundación de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua, que con valor, coraje, sacrificio y en memoria de nuestros hermanos de armas caídos, han sabido defender nuestras fronteras marítimas, terrestres y las aguas interiores, para llegar hoy a este puerto seguro en la lucha contra las amenazas internas, externas, naturales, antropogénicas y en la protección de nuestra población y de los recursos naturales. De igual manera, aprovechamos la ocasión para saludar y felicitar a sus familiares, quienes desde su morada motivan y elevan la moral combativa de ustedes, hombres de mar, que a diario exponen sus vidas por la defensa de la soberanía patria, preservan las fronteras marítimas, garantizando la seguridad en los mares y aguas interiores de nuestra amada Nicaragua. Tengan en cuenta que desde nuestros nuevos puestos de combate en que hoy nos encontramos, después de aquellos años difíciles que nos tocó navegar y combatir a viento y corriente en el buque, en el cual ahora ustedes están a bordo como comandantes y tripulantes, seguimos pendiente de ustedes como buenos hijos de la patria. Y tengan en cuenta que ustedes no están solos. Aquí estamos nosotros desde nuestra honrosa condición de retiro, con la moral y nuestra frente en alto, dispuestos a ofrender nuestras vidas, si así fuese necesario, en defensa de la patria. Dado en la ciudad capital Managua, a los 13 días del mes de agosto del año 2022, gloria eterna para nuestros hermanos de armas caídos. ¡Todo por la patria! Bienvenidos a bordo a su 42 aniversario. ¡Viva la fuerza naval del Ejército de Nicaragua! Ejército TV, todo por la patria.